¡Que se ha muerto! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! ¡Me decís, Anilo! ¿Por qué estás llorando? ¿Habéis visto cómo me escucháis? Mirad, el micrófono dónde está. ¡Es mi blue jetty! ¡Que se ha roto! No sé si fue que le di un golpe o ya, pues está viejito, me ha acompañado durante cuatro años y se me ha roto. Pero mañana me llega nuevo micrófono, así que bueno, pues hoy, el día de hoy, pues lo escucharéis un poquito peor porque está con el micrófono de la cámara y se escucha, pues, mucho eco, pero bueno, ¿sabes? Un día, bueno, ayer también, no pasa nada, dos vídeos así, no pasa nada, ¿no? ¡Y blue jetty! ¡Es que me ha acompañado durante mucho tiempo vosotras! ¿Le he cogido cariño a algo material? Sí, pero es que mi micrófono... ¿Vosotras pensad que este micrófono me ha acompañado durante mucho tiempo? En un futuro voy a intentar arreglarlo, no sé, no pierdo nada por abrirlo y ver si está algo mal o llevarlo a algún sitio porque yo qué sé, es un buen micrófono, es un buen micrófono. ¡Está grande de decoración! Bueno, gente, vamos a reaccionar a Kenia y a su nueva canción 1111. ¿Vosotros no ha pasado unas veces que miráis el reloj y dices, tu Dios, son las 11 y 11? Y se pide un deseo, ¿para qué es que abicúa? Que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Pues 1111 es eso. Entonces, pues nada, pues me ha hecho mucha gracia, no sé de qué irá, no sé de qué irá, pero no pasa nada. Me pongo los caquitos y vamos a ver de qué va la canción 1111. ¡Hostia, perdón! La vela de la online. Aquí está la vela de la online. Voy a encenderla y ya sabéis que esto recuerda que dejes tu like. Por cierto, abajo tenéis mi comunidad de amino, que para gente que no lo sepa, en esa comunidad enseño cosas exclusivas. Si os unís al club de fans, que cuesta 100 monedas, que bueno, ya lo explico en un vídeo. Veis cosas exclusivas, como mis stickers, fotos exclusivas, futuro del canal... Vamos allá, me pongo los caquitos y a ver qué tal. Vale. Bueno, bueno, bueno... Parece que un... ¿Qué ha dicho? ¿Hasta ahora? ¿O enhorabuena? ¿O...? En la hora. En la hora, ¿qué es lo que dice? Es la hora. Dice eso, a ver. En la hora. Sí. Pero es que dice, en la hora, en la hora. Es complicado, ¿eh? Bueno, ¿qué se va? ¿Se va a quedar sola? Bueno, no sé si ha sido una ruptura o directamente... Bueno, pues que se va, ¿no? Ha estado un tiempo cierto con ella y se ha ido. Vale, vale. Vale, me gusta la producción esa ahí con los LEDs azules. Y me hace mucha gracia de si pudiera recuperar el tiempo y sale la Nintendo 64 con el Mario Kart. O sea... Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo lo digo con todo el amor de mi corazón, pero en el 2019 te traes una chica a tu casa y te empiezas a jugar a la Nintendo 64. No hay consolas más nuevas. La Play 4, la Xbox One, el ordenador, no, la Nintendo 64. Oye, mira, pues si eso pasa la retro, a mí me gusta, ¿eh? A mí, a mí, a mí... Vale, al parecer iba a decir que se parece mucho a la nueva canción de Anuel y Karol G, pero no. Porque esa canción es tope de power, de amor, love is in the air. Pero no, esta canción no es love in the air, esta canción es había love in the air. Voy a hablar ya con mi inglés, Pete English, de Oxford, voy a hablar ya. Que había amor, pero al parecer como que lo han dejado, entonces se están diciendo cositas, pues eso, de que las últimas palabras no fueron las más acertadas. Ahora el chico está jugando a la Nintendo Switch. Creo que Nintendo promociona este vídeo. Vale, no sé lo que ha pasado. No te he dicho la verdad, pero ¿de qué? ¿de qué? ¿la verdad de qué? ¿de qué? ¿Qué ha pasado? Necesito saber qué ha pasado. ¿Y sabes cómo sé lo que ha pasado? Viendo la canción, o sea, que me callo y seguimos. Ha pasado algo de confianza. No sé si han sido unos cuernos o algo, pero al hombre le están diciendo que confía en él otra vez y que quiere que vuelva. Pero ¿por qué? A ver qué pasa. Eh, 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 no. Eso no lo permito. ¿Cómo que en un coche y bebiendo? En un coche. Bebiendo, pero espérate, lo mejor de todo. Y el cinturón de seguridad. Sin cinturón de seguridad. Bebiendo en un coche y sin cinturón de seguridad. No, no. Tú eres mi 11-11, el único chico que me conoce. Por el que pierdo el sueño en la noche. Tú eres mi 11-11, el único chico con el que me conoce. Pero 11-11 en plan, porque cuando llegas 11-11 pides un deseo. No te digo yo que serás como eres mi deseo, eres mi número perfecto. El que yo quiero pa' mí, todito pa' mí. ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! No me quiero re... ¡No te rías, Dani! ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto, tío! ¿Pero por qué, eh? ¡Porque conducí borracho! ¡Claro, se ha quedado frío! ¡Pero esto que da! ¡Pero que... ¡Tío! No me quiero reír porque me siento mal. ¡Se ha muerto, tío! ¡Pero que no me lo esperaba! ¿Pero por qué se ha muerto? Bueno, claro, por... A ver, chicos, ¿cómo conduces? Sin cinturón y bebiendo. ¡Pero ya está! O sea... ¡Eres el amor de mi vida! ¡Perdóname! ¡Pum, muera! Quisiera saber qué es lo que estás haciendo Si te digo lo que estás haciendo... ¡Joder! ¡Pero ya, eh! ¡Que vaya... vaya humor! ¡Pero ya está! ¡Hombre! ¡Si estás mal o bien! ¡Muy bien no está! La verdad, no, no, sabes A ver, no lo comprendo O sea, la historia va de que hay una pelea, el tío bebe y muere Fin A ver, es un poco fuerte, ¿no? Lo que es en sí el videoclip O sea, el videoclip este Si lo ves en el videoclip es una canción que dices tú Hostia, pues eres la única chica, vuelve, que te quiero Pero en el videoclip ha habido una pelea, el tío se ha ido y ha muerto Yo es que sigo flipando Vale, entonces está como ahora haciendo marcha atrás Como recordando todo el tiempo que han pasado juntos, ¿no? Pero, el tío ha muerto Ah, y ahora ha retrocedido en el tiempo Ha retrocedido en el tiempo Y le ha parado para que no se vaya Entonces, no ha muerto Ha viajado en el tiempo atrás y no ha muerto ¿No? Porque al principio no salía que le paraba Por eso el tío se iba Bebía, conducía Sin el cinturón de seguridad Y muere Entonces, ahora al final se ha visto que le ha parado Pues no ha muerto O ya está O hasta aquí el vídeo O sea, yo flipo, ¿eh? Yo flipo O sea, es que no lo esperaba Y me he reído por eso De decir, ¿qué está pasando? O sea, lo digo de coña De que tenga cuidado Que si con tuveza así muere Y de repente Pues es que ha aparecido muerto un segundo Y no me lo esperaba Y digo, ¿qué está pasando aquí? Pero, ¿sabes? Como que te lo has metido así De repente, ¡pum! Está muerto Y tú, ¿qué? Que está muerto Pues ya está Chicos y chicas No conduzcáis Bebiendo Esto está claro Y sin el cinturón de seguridad Es muy importante Yo Mira, yo con ocho añitos Ocho añitos, siete añitos Tuve un asiento de coche Y me hice polvo Por no llevar el cinturón de seguridad Yo iba a la parte de atrás Chocamos Y me tampeo contra el asiento de delante Y a partir de ese día Siempre lleva cinturón de seguridad Me rompió un diente Y a día de hoy me lo están arreglando O sea, fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú si ya han pasado años Han pasado trece años de eso Qué viejo estoy Que siempre con el cinturón Porque es que Un golpe a lo mejor A cincuenta kilómetros por hora Con el cinturón no es nada Y a lo mejor Sin el cinturón Puedes morir Porque te puedes estampar Contra el cristal O sea, es muy importante Confía en mí Poner el cinturón Es que hay mucha gente que dice No, yo no me pongo el cinturón Porque soy un chulo Es que... Y tú dices No, no, eres tonto El cinturón siempre Que es una chorrada Ponerse el cinturón Yo es que me siento cómodo Yo con el cinturón Incluso duermo Yo hago así Y me duermo así con el cinturón Así que el cinturón siempre, gente Si no No, ¿vale? Gente, si os ha gustado este vídeo Pueden verlo con un pedazo de like Que ahí está la verdadera un like Que te recuerda Y te dice ¡Adiós! Like Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete